Hola amigos de Locos por el Car Audio, estamos en el evento que organizó el club JD March en Bioparque Estrella, les voy a enseñar el equipo de sonido con el que cuenta este Jetta, es un modelo 2006 el sistema eléctrico es el original, nada más le cambiaron la batería por una de gel ahí se alcanza a ver el cable de corriente, me parece que es calibre 2 vamos a ir a la parte trasera aquí tiene unos medios de la marca Kiker el subwoofer es un Pioneer de 12 pulgadas y aquí en el respaldo de los asientos traseros le instalaron los amplificadores, ese Rock Series es de 4 canales es el que alimenta las bocinas de medios que están en la sombrerera y allá al fondo se ve un Planet Audio ese amplificador es el que se encarga de alimentar el subwoofer de la marca Pioneer un 12 pulgadas su caja acústica está donde venía el espacio para la llanta de refacción y comparte espacio con los compresores y el tanque de sistema de la suspensión ahora sí vamos para la parte delantera aquí me dice el propietario que las bocinas de las cuatro puertas también son de la marca Kiker ahí está, esa es la unidad principal de tamaño 2 DIN ahora van a activar la cámara de reversa ahí está la cámara de reversa gracias al propietario que nos está permitiendo grabar el sistema de sonido con el que cuenta su Volkswagen Jetta también trae cabeceras con pantallas o mejor dicho son las, sí son las cabeceras que se venden así ya tienen la pantalla incluida por eso la buena integración que se nota ¿en cuánto andan esas pantallas? ¿las pantallas esas en cuánto andan? ¿andé? ¿las pantallas de las cabeceras en cuánto andan? hay de precios, pareanle en precios estas las agarré en 2.500 del par ahí está, miren, 2.500 pesos el par de estas cabeceras con sus pantallas incluidas se ve buena la resolución la calidad de la imagen se ve bien a pesar de que hay mucho sol se alcanzan a distinguir bien las imágenes en estos monitores que escriben las cabeceras aquí en la zona de la sombrerera también le montó un par de bocinas kicker de 6.5 y un par de bocinas también kicker pero en 6x9 ahí está, amigos es un Volkswagen Jetta modelo 2006 y este es el sistema de sonido con el que cuenta con el que cuenta me dice el propietario de este Jetta 2006 que ese juego de rines que son Porsche originales y le costaron 50.000 pesos el juego él viene de la ciudad de Querétaro yo creo que la verdad hizo una muy buena inversión porque los rines se le ven padrísimos eso fue lo que está maximizado ya hay entered've ¡elanita en verlo! ¡elanita en verlo! ¡elanita en verlo! Gracias por ver el video.